Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a la campaña con Fiorentza Estamos asediando a nuestros enemigos, estamos con un 79% ya de la guerra, bastísimo Y es cuestión de tiempo que la ganemos, simplemente... Ah sí, es cuestión de tiempo Además ahora mismo Aragón debería venir aquí a ayudarnos, estar ahí pululando Sicilia, bueno, Sicilia está asediando ahí, o sea que bien Nosotros asediando por aquí al norte en estos territorios Y bueno, Génova, no tengo mucho interés en Génova porque creo que estaba de enemigo con... Vale, no, ya no está de enemigo con Castilla, igual tengo que ir a asediarla O igual no, ya veremos Y nada, para pasar un poco el rato lo que vamos a hacer es ver unas ofertas de paz A ver cómo saldrían Esto sería lo básico, lo más básico Esto sería chulo y esto sería lo exigente a más no poder ¿El tema de esto qué es? 30 puntos de agresión, o sea, de expansión agresiva, quiero decir Es mucho Vamos a joder un poco Aragón, porque me toca los huevos No puedo, pero lo haría, ¿eh? Que coste 20... Espera, no, no, no T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Dos de inflación, venga, para el body Si no hay fallo, joder Que me muera el líder, me da igual Ya lo necesito Vamos a ver que pido Rem, es que el caso sería pedir o no pedir rem, vamos a ver Podríamos pedir, cancelar vasallo Pero es que el problema es que si es un vasallo que no tiene rey Coño, que estoy haciendo Si es un vasallo que no tiene rey No lo podría vasallar yo Con lo cual No me interesa De mierda veía yo Si era Si cultura, tal Personalidad, diplomático Vale, o sea que es una república Nada, que lo tengo que pedir Vamos que vamos a ganar una sobre extensión Del copón Venga Sobre extensión para todos Y pum Se convirtió en chocapic Adiós Poder administrativo Buenos días Dolor de muelas Porque ahora para conseguir que estos territorios estén apaciguados y tranquilos Tela Y ahora el tema es ¿Quiero esto o quiero esto? Ganamos menos pasta Pero esto es lo más rentable para nosotros Ahora mismo Bien, 7 universidades Oh yeah Bueno, hemos pasado de 4 a 7 No está nada mal Y de unidades Eso tenemos que hablar también Tenemos ahora mismo 17 ¿Y cuántos puedo llevar? 24 Bueno Tranquilos Uh, Tomaso Da Casa Vecchia O Vecchia O como sea Bueno, ahora Bohemia Eh, no Bohemia no me va a pedir nada Ah, sí Por Luca Por Luca sí que me va a pedir Pero por estos no Por estos se encargará de pedirme El papis Voy a tener que estar atento Para que no me Para que no les dé territorio sin querer Eso va a ser lo único Así Así que tal Luego coaliciones contra un servidor Vale Por ahora solo el papa Y los demás que están enfadados Porque estoy creciendo demasiado rápido Cosa Comprensible La verdad Para qué engañarnos Vale Ya no tengo que pagar más préstamos Muy bien estamos Vamos a bajar esto Y agarrar un poco de dinero Que nos viene bien Vamos a ver nuestros rivales A ver si los quiero cambiar o no Nápoles o Aragón Vamos locos Es que no puedes poner rivales Más pequeños que tú Y como estoy lejos De los grandes De esta zona Bueno, grandes entre comillas De esta zona Me pone Aragón y Nápoles Nápoles Pues mira Nápoles Ahora mismo nos somos aliados Toma Por cabrón Además creo que me tiene rival No, no me tiene rival Pero bueno Me da igual A punto país Que aquí No son de No son del Sacro Imperio Y me los puedo Me los puedo papar Sin demasiados problemas Además No tenéis demasiados amigos Me callo Bueno Aquí empiezan ya a tocar las narices Con los rebeldes Qué raro, eh Qué raro No me lo esperaba Y a ver Prepare Lloranos Madre mía Esto era diplomático, ¿no? Venga Tira Sé que no debería hacer esto Sé que no debería hacer esto Pero ayuda mucho Tener esta habilidad Eso no lo podéis negar Y es instantáneo Ahora vamos Recupérate Soldadesca Por cierto Hablando de soldadesca Tú Siguiente Vale Vamos a esperar A tener un buen líder Bueno, a tener un buen líder Aquí la siguiente Idea Militar Pues nos ayude A vencer a estos A estos Gentuzos De las narices Que nos tocan En los territorios Bueno, ya tenemos moral Ya salgo Pero lo dicho Voy a ver si puedo Aguantar un poco más Y conseguir Esto El fuego de líder Que ahora con los arcos largos Pues el fuego Pues oye No es tan importante Como el choque aún Pero es importante Ahí está Ahora ya puedo atacar Este va a costar Porque además está en la montaña Bueno No costó demasiado Esto Pero no demasiado Joder, ¿más? ¿Cómo es leche? Nacionalistas Estos son los que Joder Como los nobles Que son Puto potentes Sus unidades Ay, Dios Igual voy a tener Que liberar Quizá Alguna No es bueno arriesgarse Vamos a coger Mercenarios ¿En serio? 5 Ah Ah 20 ¿Qué? Estamos locos Puedo esperar Vamos a hacer tiempo No quiero liarla Vamos a ver el resto del mundo Un poco 0% Pero loco Vamos Ponte en 12.000 Sé bueno Ahí estamos Oh, buenísima Oh Esas ideas De ofensiva Como las quiero Vamos a ver El tema de las revueltas Como no estoy haciendo En ningún sitio Realmente Vamos a dejarlo Simplemente en Toscano Bueno, en Emilia Por si acaso Y bueno Ahí queda Ahí queda De hecho mejor aquí En Rumania Así está en medio De todo Un poco Y Está cerca De todas partes Vamos Vamos Necesito pasta Y volvemos A la más o menos Tranquilidad Necesito hacer Núcleos Eso sí Me va a costar Un ojo en la cara Eso sí Pero lo que vosotros No sabéis O sí Si habéis estado atentos Es Formar el reino De Toscana Pausa Gracias Formar el reino Pausa Joder Gracias Joder Pausa he dicho Gracias Ahí está No Vamos a mantener Nuestras ideas Que me gustan Gracias Descentralización Al 3 Descentralización Bla 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 Y perdimos La reclamación En Luca Y ahora vamos a ver Si se consigue Lo que yo pensaba Que es que Todos los territorios De la zona Consiguen El núcleo De De Toscana Y sí Toma Me ha salido Perfecto Sí Sí No ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea Los de la Toscana Sí Pero por lo visto Emilia Y marca Mierda Si no está En la Toscana Y creo que Urbino Sí que está En la Toscana Maldita sea Gente Maldita sea Bueno Bueno En el caso Somos la Toscana Bla 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 Mierda Pum Cago en 10 Bueno Pues nada Vamos a ver Esto que nos da Sí Vale la pena Claramente No me interesa Ni nada Estabilidad No sé No sé No sé No sé No creo que vaya a subir Estabilidad Y herejes No es que tenga Así que paso 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 Para el tema Italia Uff Lo que queda Y esto Cali 5 Uh Vamos a construir galeras Vamos a construir 10 galeras Así Y vamos a hacer Lo del calcho También Yo creo que queréis Bueno Bueno pues galeras En cuanto tengan pasta Porque ahora mismo No creo que tengan pasta Para Para hacer galeras Decentemente Eh Contratos judíos Protegerlos Un impuesto Sobre su Vamos Según entiendo Para que puedan vivir aquí Pues que paguen un impuesto Sí Venga va Vamos a sacar dinero De donde sea 25 Venga hombre Una galera 25 Pero estamos locos O que Pero la inflación A cuanto está Hostia A 6 Oye tú Que tengo que bajar esto Que es muy vasto Eso Es vastísimo Eso Bueno Pues somos la toscana Tenemos una bandera Fea Un color Bueno el color no está mal La verdad No es que No me desagrada Las ideas De la toscana No me gustaban Pero Ahora por lo menos Puedes mantener las tuyas Así que Estoy feliz Estoy contento Y perdemos una de estabilidad Claro que sí Champion Ahí los parió Me gustaba este mod Porque no había muchos eventos Hijos de perra Que te jodían esta habilidad Y mira Me están tocando todos En este En este Let's play Es amazing Bueno pues ahora estoy en un En un momento De acojone Interesante Porque No tengo Tropas Realmente No 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 tengo tropas En plan Decir Eh Me siento seguro No Porque dices eso Y luego te meten 5 goles ¿Sabes? ¿Qué pasa Aragón? ¿Qué pasa Aragón? ¿Qué pasa Aragón? Bueno Porque viniste a mi guerra No sé si construir Bueno Total Lo de las galeras Mariconadas Mariconadas Ah si construyo una Coño ¿Cuándo construyo esto? Buah Yo construyo solo Os lo digo A mi se me va Eran 5 o más Según recuerdo Pues ya tenemos 3 Tú me estás cortando 1 con 4 Más te vale Que me valga la pena Que te veo Oye En tecnología militar Ya no estaremos adelantados Solo 3 años Vale Ahora toca avanzar Tecnología Que dolor Que dolor Que dolor Que dolor Que dolor Que dolor Pero como me puedes costar 500 Es que Es que Es que Es que veo 500 Y me quita las ganas De jugar Es que es una pasada 500 Y hablando de Accesos militares Vamos a ver Yo como ando de De relaciones Ah 7 de 8 Hostia Va Tranquilamente Joder Que tenemos matrimonio real Con estos payasos Por cierto Si les declaro A ver Take masa 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 Oh Es cierto Que tenía Esa mierda Austria Castilla No puedo Mira A ver A ver Si te fugan bien Espera No Los estados papales No eh Esos que no te maten Y yo Pues voy a estar en paz Un tiempo Bastante Importante Yo os lo digo Liborno No pasa nada Vamos a ver un poco Cómo está el mundo Que os tengo aquí Metidos en la Toscana Sin salir de ahí Estáis todos oprimidos Que se vean Así los movimientos Mira que batalla Que hay Portugal Contra Los moros Turcos Ah Refuerzos De ¿De quién? De Aragón ¿Salvarán los refuerzos De Aragón A la flota Portuguesa? El abuelo Del manco De Lepanto Luchó en la batalla De Cabo Bon En la que Los valientes Soldados De Aragón Salvaron a Unos bravos Portugueses Que andaban por ahí Pululando Como Como Juanito Por su casa En serio En serio ¿Por qué Estáis En guerra Con esta gente? Vamos a ver O sea A las guerras Perras Me llamáis Y a las guerras Guapas De ir a conquistar Por ahí No me llamáis Ni para atrás ¿Veis una gente? Espera Estoy en cara Ah sí Sí que me llaman No dije nada Me cago en la leche Con los putos nobles Tío ¿Qué coño defensa? Si no puedo construir Defensa ¿Qué me estás contando Capullo? Odio este mod Ya Que lo sepáis Me gusta más Cerveritas Ese fortitud Maldita sea Ni good Ni hostias Tú Ala Menos mantenimiento Por hablar A ver ¿Yo qué iba a hacer? ¿Yo qué iba a hacer? Ah Ya sé Lo iba a hacer Burocrata Joder Un video Un burocrata Y tío Ya se me ponen Aquí todos revelados Es que explícame Paz Tenemos Paz Es broma Ay Esta gente No creo que reclute Mucha más tropa Hasta Hasta dentro de un tiempo Porque Ni tengo mucha soldadesca Ni dinero Ni nada Tengo que andarme con ojo Por cierto Después de la siguiente La siguiente tecnología No Yo creo que es La 12 En la 12 Si que hay nueva Nueva unidad Espera Vamos a ver ¿Cuál sería la siguiente? Ah En la 14 Piqueros Me pillaré esta Lance Infantry Bueno Infantería medieval Con lanza Vamos Típicos Hombres Con maya Aquí se refiere O sea Te pone esto Infantería Con lanza Y tal Pero realmente es Que en la unidad primordial De esos mil hombres Lo que más destaca Son los lanceros En la edad medieval Evidentemente Lo que más había De hecho durante muchas épocas Lo que más hubo son las lanzas Las lanzas es el arma La lanza es el arma más Más usada de la historia Seguramente Pero joder Que también había arqueros Que también había Había Hombres con armas O sea Hombres con espadas Con hachas O lo que sea Pero que lo principal Eran las lanzas Y aquí igual Piqueros Pues mucho Sobre todo piquero Habría Tío son espada Y demás Luego Piqueros Y arcabuceros Pues lo mismo Aquí se centra más Pues para que veas Porque se nota Ya dices Coño Que pasa piquero Si tiene esto de choque Pues joder Tengo imaginación Pero tanto ¿Sabes? Pues eso Oye Me dieron La cosa por tener Cinco De estos ¿Dónde estaba? Aquí ¿What? Urbino Es que ¿Qué? Vamos a ver Hijos míos Esa misión Tenía que estar Completada Desde hace años ¿Y yo he construido Cinco galeras Ahora para qué? Ay Dios Madre mía Bueno Igual Cinco más Creo que ponía Vamos a construir La sexta No voy a ser Maldita sea Qué poco dinero Gano Eso es porque no tengo No tengo núcleos Qué buen día Venga Farmeame puntos Nene Bueno pues Bueno pues parece que Europa Está bastante Tranquilita Ahora mismo Vamos a ver Guerras actuales No 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 Continúa Continúa No no hay así Mucha guerra Tal En Europa Bueno a ver De lo habitual Bueno esta Esta sí Esta parece un poco Tocha Esta también Es un poco Tocha Bueno y esta También es un poco Grandecica Vale Vale sí Sí que hay Carras A ver cómo está El este Suecia Madre mía Moscú Tranquilo Bueno pues sí Que se está liando Un poco Por el este Por el noreste Se está liando Un poco Bastante No 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 No, no quiero centralizar el estado O sea, sí, pero no, no No, gracias Es que mira, tío, es que las de ofensiva Es que son tan buenas las ideas de ofensiva Y marcha forzada es Oh Es un placer marcha forzada Tener marcha forzada es No sé Es felicidad Hay una diferencia, hay una diferencia tocha O sea, las ideas de calidad Cojonudas, lo que queráis Pues las de ofensiva Son necesarias No buenas, necesarias Y bueno, antes de que empiece a delirar más Por si nos parece demasiado Voy a acabar ya este episodio Y bueno Nos vemos en el siguiente Bueno, que probablemente espere un tiempo En plan dos años del juego o así Porque esto va a estar bastante tranquilito Y tampoco es plan, ¿no? De aburriros Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Y lo dicho Hasta la próxima Por cierto, Napoli se está ganando a los estados papales Ahí En la menínsula De aburriros De aburriros Y no De aburriros Y no De aburriros Y no Gracias por ver el video.